¿Quieren jugar conmigo? No ¡Díganme ahora hijos de la gran puta! Me están jodiendo Ahora lo entiendo No me creyeron Estamos subiendo Cuando queremos, siempre movemos Estamos rompiendo, goto mi negro Me están jodiendo, ahora lo entiendo No me creyeron, estamos subiendo Cuando queremos, siempre movemos Estamos rompiendo, goto mi negro Me están jodiendo, ahora lo entiendo No me creyeron, estamos subiendo Mucho jodiendo, nos mira muy bien La estamos rompiendo, no puedo entender Son pussy raperos, los dejo Scarface La cara cortada de flow y poder Me va andate, mírate para correr Somos cocaína, me mire el café Yo tengo mi albira, te pongo a hueler Adicto a la harina, no sabe qué hacer No les vean a bueno, se mira muy mal Cuando llegamos se pone a temblar Que somos los jefes de allá para acá Que ni a los talones no pueden llegar Sabes que los miro y comienzo rapeado Soy bueno pa' esto, estoy pa' faturar Manchón de Miami, me quiero comprar Que todas las perras me miran llegar Cuando queremos, siempre movemos Estamos robiendo contra mi negro Me están jodiendo, ahora lo entiendo No me creyeron, estamos supiendo Cuando queremos, siempre movemos Estamos robiendo contra mi negro Me están jodiendo, ahora lo entiendo No me creyeron, estamos supiendo Cómo me siento, puta en el intento Siempre moderno Qué estamos haciendo Qué estamos haciendo, me pongo violento Tú siempre el intento, es donde te veo Puta con el fierro, aún no me lo creo Me miro contento siempre en el momento Siempre que me miro saben no tengo los champs Que estamos rompiendo junto con toda mi hoe Me llaman de izquierda, puta que soy el mejor Eso que le digo pa' que nunca me entendió Vamos comenzando, dicen que ella se asombró Fue por eso nega, dicen que ella me nombró Dicen que son los mejores, nadie le creyó Le falta pa' esto, puta que yo soy su dios Cuando queremos, siempre movemos Estamos robiendo contra mi negro Me están jodiendo, ahora lo entiendo No me creyeron, estamos supiendo Cuando queremos, siempre movemos Estamos robiendo contra mi negro Me están jodiendo, ahora lo entiendo No me creyeron, estamos supiendo ¡Ey! 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 ¡Ey!